¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Aquí estamos en Estelar Blade con Yves. Y bueno, estamos aquí junto a este campamento. No he mirado las habilidades, a ver cuántos puntitos tenemos. Bueno, pues para el siguiente capítulo ya tendremos que mirarlas. Lo que vamos a hacer va a ser cambiarle el vestido a Yves, por ir variando un poquito. Entonces creo que le voy a poner este. Aunque, joder, aquí para el calor parece de lana. Lo mismo pasamos calor con este traje, pero bueno. Vamos a llevarlo un capitulillo o dos. Entonces, pues nada, estábamos en estas misiones. Bueno, estábamos haciendo esto porque encontramos el refugio de Félix y nos dio unas coordenadas que nos llevan a este lugar. Pero antes de... Bueno, también me pasó en el otro capítulo. Digo, antes vamos a esta, pero esta lo mismo. Es una misión larga porque habrá que hacer algo con los tubos. Los túneles. Entonces, bueno, vamos primero a esta, luego vamos a esta y después a esta. Y después ya lo que nos dé tiempo por aquí. Entonces, vale, por cierto, llevo equipada la caña de pescar. Casi mejor vamos a ponernos unas granadas, aunque es que no las estamos usando, tío. Vale, entonces tenemos que ir todo recto hacia allá. Claro, es que el tigre S cuando estuvimos combatiendo en el episodio pasado, pero espera, es que hay dos tigres, tío. Claro, al verlo ahora digo, es que se viene hasta aquí, con lo cual por eso no nos atacó cuando abrimos la caja aquella. Que por cierto, fijaos que como ya está abierta la caja, en lugar de estar al lado custodiándola, están paseando de un lado a otro, tío. Detalle chulo del juego, ¿no? Bueno, vamos a ver si podemos pasar por aquí, evitando los enemigos. Y conseguimos una contraseña de una caja que se supone que está en el oasis. Nos pasaremos a buscarla, pero otro día. Aquí hay cajas interesantes, desierto septentrional. Ah, pero estas también tienen... Joder, tío. Vale. A ver, if, que ya lo has matado, ¿por qué le das otra vez? Vale, este sí. Ah, que no hay caja. Hostia, tío. Joder. Odio a estos bichos que salen de debajo, tío. ¿En serio te ha fallado eso? Pues toma. Esa te ha gustado, ¿eh? Vale, estas sí que se pueden romper. Ve, al gran desierto septentrional. O sea que esto también es una misión, llegar aquí. Vale, a ver, 305. Y aquí hay cosas... Está muy custodiado esto, tío. ¿Qué es esa especie de túnel? Es un túnel de alta velocidad que va al sur. Puedes usarlo para viajar sin interferencias enemigas. ¡Ey! Hostia, que tengo poca vida, ¿eh? No sé si me hace la pena que nos subimos aquí al hechos con estos. Este golpe está guapo, tío Vale, castigo Joder Tío, no sé por qué fallo Joder, tío Pomos un poco de daño Bueno, tío Vamos a dejarnos de Tonterías Vale, aquí hay un Campamento Lo activamos Descansamos Y, a ver Claro, es que está aquí al lado Pero No sé qué hacer O qué O vamos primero a esta Y luego completamos la de Félix Puedo subir hasta arriba el todo Hostia, ahí hay un buque Y aquello al fondo Parece un satélite O algo así Que cae, ¿no? Ahí hay una estatua A ver Dónde está la misión esta Es que está aquí cerquita, tío Vamos a verla Debe ser esto Vale Entremos ¿Te parece? Venga, vamos a entrar Oye, pero aquí Tengo que esquivar cosas Claro Hostia, que puedo dar la vuelta, tío Qué guapo No, no, no El tubo está cortado Parece que lo destruyeron Durante la extinción de la colonia Por no hablar de que no hay Ni la mitad de cargamento De lo que esperaba Me sorprendería Que hubiera algo intacto Echaré un vistazo Vale, pues hemos llegado aquí Al otro lado Podríamos ver si hay aquí Bajo algo Una caja Abrir Vale, genial Oye, genial Vale, es una célula de fusión antigua Qué sorpresa ¿En serio? ¿Está intacta? Oh, está un poco tocada Pero podemos usarla Bien, vale Genial Vale, es una célula de fusión antigua Regresar al cliente No Vamos a seguir de momento Sube IF Un poco A ver Despacio IF Investigar Sistema de hipertubo de Orca Aerospace Company Bueno, está tachado casi todo Orca Aerospace Company El futuro está en el cielo El sistema de hipertubo de Orca Aerospace Company Ofrece el servicio De cumplimiento Más rápido y seguro Mediante Orca Meglet Orca Aerospace Company Tu portal al futuro He perdido la cabeza Arrastrándome hasta aquí Por estos datos Para morir Cedric No debería haber hecho caso A toda esa palabrería Sobre tesoros Vale Pues nada más Pues a ver por aquí Que tenemos A ver Aquí hay mapa Hostia Que hemos llegado a este lado Tío Estamos cerca De este campamento Lo que pasa es que Por aquí no hay punto de viaje Rápido tío Por aquí Me da la sensación De que no podemos volver Pero bueno Vamos a terminar de ver esto Investigar La divagación El ascendido Tuve una audiencia Con ella Dijo Agente Esfera Y madre Luego dijo Que el coste De los recuerdos perdidos Pasará La escritura Que solo sea transmitido Como era profecía Y yo Tengo 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 El coste De los recuerdos perdidos Pasará Tengo que prepararme Para el futuro ¿Qué decisiones Tomarás? Oye 92,5 De De Lily ¿Qué pasará Cuando lleguemos a 100? Investigar Puntos de experiencia Vale Una cuerda aquí Y no hay nada más Sí, aquí hay otro cuerpo Investigar Lamento de la temerosa De repente Mi acompañante Flotó en el aire Puso los ojos en blanco Y comenzó a murmurar Sin sentidos ¿Es que cree que está poseído Por un dios O algo Ahora que estamos a punto De morir? Todo el mundo Está perdiendo la cabeza Nos han usado Como herramientas Y ahora nos han abandonado A nuestra suerte La salvación No nos espera Vale Pues vámonos Para arriba Ahí Vale Hay un campamento Ahí A ver Por aquí hay algo 53G Vale Un campamento Activar Joder Nos vendría bien por aquí Un punto de viaje Tío Descansar Vale Pones en pie Entonces O sea que Ahora mismo estamos Aquí Joder tío Es que ahora Tengo que ir hasta aquí Macho A ver O sea Estábamos haciendo esto Es que joder Y por aquí No hay un punto de viaje Creo que esta zona Va a ser tan grande Hay demasiado Pocos puntos De viaje Hostia Nuestros amigos Ay que estos Al morir Te cogen Tío No me he acordado A ver un segundito Tío No nos interesaría En serio Que estamos por aquí Ponernos Este da 160 Creo que tenemos Alguno que da más 135 Más 6% De potencia De ataque 90 Pues el que más Es el que hemos visto Al principio Esto de aquí Vale Espera 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 Venga Genial Oye Ahí se puede subir Vale Vale pues Venga Vamos a darnos una carrerita Para allá Pon el turbo Oye Eso es La entrada Vale Eso es la entrada De la misión principal Esto explota Joder Pues este Si que atarda en explotar Investigar Arrepentimiento El centinela 95 Ojalá hubiera sido Más fuerte Ojalá hubiera sido Más valiente Por aquel entonces He vivido cada día Con mi arrepentimiento Aún así Puedo protegerte Tienes que sobrevivir Oye ¿Aquí qué pasa? Que se acaba el Aquí como ventisca Pero no me quita vida ¿No? Yo creo que Nos vamos a tener que dar la vuelta Por aquí Pues la verdad es que no sé Si tiene mucho sentido Que sigamos por esta Ventisca Que no puedo ni saltar Ni hacer nada Pues sí ¿Qué te parece Si salimos de aquí? Ojito Cuidado Espera 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 De eso ni hablar Tío Te he bloqueado No me digas Hombre De eso ni me va a volver ¿Aparte? Justa El problema El problema Él venga a muerto Tío, estoy bloqueado Tentáculo del demonio Sí, yo también, pero de momento no vamos Según estos datos, hay registros de investigación armamentística ¿Tiene que ver con los netings? No puedo prometer lo contrario Oh, es que para allá, tío Toda esta zona no hay nada Y mira, deshacia ellos Anda, mira, aquí hay algo A ver, investigar Pioneros del Arctech Desarrollan la tierra verde Arctech no deja de intentar mejorar vidas Los orgullosos empleados de Arctech Queremos librarnos de la maligna influencia de Orkad Desarrollar la tierra verde en las afueras de Sion Y construir un arca para proporcionar una vida rica y segura a nuestros clientes Más allá de los nativos del gran desierto Más allá de los lodazales desolados y del desierto de sal Hay una tierra verde La tierra del paraíso De ella procedemos Nacimos allí y solo estamos volviendo a nuestro origen Invierte en Arctech y conviértete en un preciado cliente del arca Pretendemos informar a nuestros inversores de la ubicación de esta tierra verde Que solo conoce Arctech Esta oportunidad es por orden de llegada Rápido, agradecemos tu apoyo Vale Pues venga, vamos a seguir nuestro camino No veo que ahí se pueda subir más arriba de donde hemos estado Eh, un campamento, tío Y además este tiene punto de viaje Genial Vale Y además tenemos esto Consola de reparación Nanotraje Vale, tenemos este Conejo vacacional Creo que le voy a hacer un bikini por si volvemos a lo así A ver cual tenemos Tenemos ese Solo tenemos el conejo vacacional Claro, es que había más Pero No los compramos A ver Venga, vamos a volver a ponerle El traje que llevábamos Este Y bueno Si nos damos un bañito Pues sí que nos lo pondremos Pero mientras tanto Pues ya sabéis que Sinceramente Ir aquí Dando leches a los nativos En bikini O en bañador Vale Entonces Tenemos que seguir para allá Bueno Espérate Activa el punto de viaje Vale Vale Ahora sí Porque a lo mejor venimos Una vez que Hagamos aquella misión O que hacemos O vamos a estas dos Ya que nos pillan más de camino Venga Vamos a esta primero Hostia Vamos a esta Cuidado, que están dos de espalda. Creo que no bloquea. ¿Ves? Vale. Vale, aquí dentro hay cosas. Venga, ahora te he pillado yo a ti por la espalda. Pues parece que voy a entrar por aquí tranquilamente. Vaya, una cosa de estas se puede manejar. O sea que se puede subir para arriba. A ver. Lamento del carranero 173. Es demasiado tarde. No podemos volver atrás. Es todo culpa mía. Lo he estropeado todo. No, no. No quiero morir. A ver. Aquí arriba quizás. Sí. Joder, pero esto no explota con retardo, tío. Cuidado, tenemos que ir por aquí. ¿Qué está aquí arriba? No he visto otro humano aquí. Ah, está ahí arriba, tío. ¿Qué? No. 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 No, no, no. No, no, no. Tira IFF hacia atrás. A ver si lo hemos metido ahí, tenemos que poder sacarlo. Es que por aquí no podía pasar antes, vale, ahora venga IFF, eso es, a ver aquí. IFF. Pensaba que me iba a caer Vamos para arriba Vale, entonces ahora saltamos aquí Eh, ojito Ahí hay una barra Para llegar al otro lado, quizás Pero bueno, vamos a ver este Cuerpo que hay aquí Vale, 87 experiencias Llego hasta ahí Vale, y ahí hay algo Eh, una caja, genial Abrir Diseño marinero cotidiano Vaya otro vestido para ir A ver Vamos aquí Y ahora como bajo sin Hacerme daño Por allí Vale Por fuera, tío Pero por fuera no puedo ir Bueno, voy a saltar aquí Si me hago un poco de daño Vale, me tomo una vida Y entonces No, miras por donde vas Hostia, y aquel de allí, tío Que está en su casa Y me está tirando Y porque no te mueves No, no te mueves No, no te mueves No, no te mueves Vale, aquel dron, tío Yo no sé por qué No se ha movido Y no sé si me ha quedado atascado Y me ha reventado, tío Pero, joder, es que no se movía Bueno, bueno Parece que un ataque frontal nos pondría en apuros Podemos usar los escombros Para cubrirnos Vale ¿Y cómo lo hacemos? Para subir ahí ¿Me puedo ir un poquito más rápido? ¿Iff? Hostia, ¿qué ha sido esto? Ah, que ya te has activado, ¿no? ¿Y cómo subo? ¿No puedo subir? No, 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 Iff No ¿Eh? ¿Me lo ha cargado con la bala explosiva? ¿Y no puedo subir ahí? Pues parece que no Y esto era una misión que ya había cogido A ver, R2 Vale Vale, juego de chip de algoritmo Este es un juego de chip de datos Tal, tal, tal No, ahora no voy a ir Con Roxanne A ver Por aquí no habrá un campamento Y mirad ahí Hay un Una torre, tío Bueno, la verdad es que es Una pasada Detallitos ahí guapos En esta zona tan desolada Hostia Ya están aquí Nuestros amiguitos Mirad, chicos ¿Qué tal? Joder, tío ¿Pero cuántos estáis por aquí? Déjame tomarme una puta vida, tío Pesado No, a ti no Cojones A ti Mira, tío Vete A mamarla Joder, pesadito soy Saliendo bajo tierra, macho Tío Te he desviado Te he desviado Te he desviado Te he desviado Tío No entiendo Por qué No entiendo Por qué No te bloqueo Los golpes Ahora Hostia Ahora Tío Es que no entendía Ahora lo estaba haciendo Bien Vale, tío Debe ser que no estaba Cogiendo bien el timing Ahí no puedo subir No Ahí no puedo subir, ¿no? Dios Tío Es que esto de que salgan Los enemigos de debajo De la arena Es un poco Putada Eh Eh, me ha interrumpido Joder Y aquí también va a salir Otra mierda de estas Aquí uno de estos, ¿no? Ah, no Pensaba que era de los otros A ver, ¿qué misión tengo marcada ahora? Yo quiero ir a esta Eh, allí una caja De suministros Ojito Que seguro que nos aparece Algún Amiguito Abrir Hostia Es que tengo poca munición, ¿no? Eh, perdón O sea, he disparado al del centro Y al de la derecha Y se me han ido Y he disparado al de la Perdón, al de la izquierda Y he disparado al de la derecha Ese nadie Joder, a ver Eh, no lo he... Ah, espérate No, tío Ay, que se van, tío Si me alejo No, es que me ponen el jornal 2 Fija Pues no lo entiendo, tío Ah, vale Primero del centro Y otra lata, tío Me encanta Me encanta cuando ellos encuentran a la lata, tío Es brutal Busca a cara A ver Noventa y tres Ah, es por aquí Eve La señal que recibo es muy clara ¿Crees que el nativo del que habló Kaya Podría estar acechando por aquí? Qué monstruo más tedioso Pues... Seguro que está por aquí Y aquí como entro Ah, por aquí hay un cañón Hostia Me da a mí que se viene ¿Qué os dije? Se venía Ah, he fallado, tío No, ¿qué haces? A ver, el modo Taki, ¿no? Dios, este ataque es brutal, ¿no? Que mola un huevo, tío Así como un remolino ahí Hacia adelante Se acabó Tío, por cierto Tenemos poca vida, ¿eh? Espera, Eve Mierda, tío Justo me estaba tomando la vida Aquí vamos Aquí vamos Tío, tío ¿Por qué no le bloqueo eso? Night Hostia tío, ojito eh No te veo, ¿por qué? No te está enfocando Mierda, joder Permikiri tío No, 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 no Vale Hostia tío Venga, castigo Vamos, Taki, dale ahí Vamos, dale Taki, dale Vamos, Taki, dale ahí Vale Venga, sí señor Adán, ¿hay alguna otra cosa peligrosa por aquí? Por lo que veo, solo estos Pues chaval, que combate Debes ser el monstruo terrorífico que mencionó Calla Vale, entonces vamos a por lo que venimos y marchémonos No sé por qué lo pones entre comillas, tío Vale Me ha parecido terrorífico el capullo, tío Me ha costado los cuantos traes Y hemos utilizado todas las recursos de Eve La beta, el ataque Joder, no me sale el nombre, pero bueno El otro ataque ese poderoso Y la transformación en Taki, tío Es que es brutal Madre, eso es una puta, puta barbaridad Espectacular Bueno, a ver Mira, está de ser la hermana Detalla Detalla, calla, ¿no? Investigar Esta persona Esto parece una carroñera ¿La identificas? Lo intentaré Adán, la tarjeta está intacta Identificación confirmada A juzgar por tu reacción, debe de ser cara Qué pena Bueno Ya debería saber que no podía haber sobrevivido El mundo funciona así Es lo que hay Tarjeta de memoria de cara Efectivamente Entrega la tarjeta de memoria recuperada Calla No, no vamos a ir todavía Vale, yo creo que aquí no hay nada más que hacer Pero, a ver Podríamos ir aquí Y no sé si nos daría tiempo aquí Y ya finalizamos el capítulo Entonces entiendo que deberíamos Volver por donde hemos venido Es para allá Oye, el barco aquel ¿Se podrá hacer algo en él? Bueno, aquí empieza la ventisca No me voy a meter ahora para allá No, bueno, sí Joder Ahora Vale, tenemos que ir para allá Entonces hacia allí no se podrá ir Porque entras en la ventisca Y no te deja avanzar He visto una caja por aquí Así aquí Ah, no No es una caja Es un campamento Pero espera Este es nuevo, ¿no? Lo activamos Genial Además este tiene punto de viaje No sé si podemos mejorar algo Nanotraje Mejorar nada Esto nada Nanotraje Hemos conseguido Un nanotraje A ver Ah, este No Marinero cotidiano Ah, vale Motero cotidiano Marinero cotidiano Bueno, ya me los pienso Si los hacemos o no Vamos a descansar Vale Y De hecho esto Seguimos, ¿no? A ver Parece que no hay nada ahí arriba Pues venga Vamos allí A ver Esta zona está muy bien La verdad es que es bastante grande Está medio enterrado en la arena Tengo que reconocérselo ¿Cómo ha conseguido encontrar esto a un sectario? Esa voz lo llevó hasta aquí ¿De quién podría ser? A ver Que esta zona es muy amplia Hay pocas cosas Pero claro Está hecho con sentido Porque es un desierto Joder Allí hay dos tentáculos grasos Entonces A ver ¿Es esto la cápsula de la misión? O esta es otra misión Esta es otra, ¿no? Porque a la que íbamos Estaba más lejos A ver Revisar Lo he visto Lo he visto He visto el precioso aspecto De Ard Es que el asterisco No sé ¿Qué letra será? Tenía razón al venir El barco que se cayó de la órbita El arca maldita Y el huevo del ángel Tras dejarlo todo Consiguió la iluminación Su gracia abrió mis ojos Está caminando Está caminando En medio de la tormenta de arena Se dirige al abismo de Leboire ¿Qué secreto ocultó allí El dios creado? La voz de la verdad Sacará a la luz Todos los terribles secretos Yo la seguiré Seguiré a Aboy La noble envuelta En sombra negra Hostia Y allí hay un enemigo Perdiendo daño Voy a rastrearlo Sí, pero Lo rastraemos Cuando vayamos Al abismo de Leboire Qué raro, tío Joder Vamos a ver No, esta no, tío Bueno Nuestro colega Joder, tío Pesadito soy La virgen Todos aquí a la vez Juntitos, Nacho Qué raro Vienes tú Además Como tenéis poca vida Cabrones Bueno, a ver Estábamos ahí con esa cápsula Y se ha unido este colega Aquí a incordiar Claro, es que ese golpe Encima no lo he visto bien Porque sale de tierra Tío No me puto mates Otra vez Cabrón Joder Joder Y me da siempre Hijo puta Venga, tío Déjame en paz Ya, hombre Pesado Vale, entonces Bueno, hemos hecho Lo de la cápsula Y yo iba Hacia A ver Porque es que me cambia Las misiones Solo, tío ¿Me cambia Las misiones? Ah, vale Es que ahora Se ha ido aquí, tío Claro, era la cápsula Esta Entonces vamos a ver A esta misión Y esta ya la dejamos Para el próximo día Además está aquí Al lado del abismo De Levoir No sé si se me va a alargar Mucho el capítulo Pero bueno, venga Vamos a ver si llegamos A aquella Misión Que yo creo que ya Las tendríamos Prácticamente todas Bueno, aquí hay Ventisca Entonces creo que Lo que vamos a hacer Como está Aquel campamento Bastante cerca de aquí Y perturbo Campamento de la legión Ah, vale Pues eso Como está aquí Relativamente cerca El campamento Le decimos a If Que ponga el turbo If, por favor Eso es Turbo If La verdad es que tenemos Ya muchos Muchas misiones Que entregar No sé si nos Vendría bien Al próximo capítulo Ir a Sion Entregar las misiones Y seguir O Por otro lado A lo mejor Nos interesa Realmente Ya que nos queda Ya que nos queda Esta Y esta Pues Ir a hacerlas Aquí hay un Campamento Con Con viaje rápido Entonces ir aquí Ir aquí Y aunque esta Está justo al lado Del abismo del hogar Pues luego Irnos a entregar Todas las misiones Yo creo que sí Que sería lo suyo ¿No? Entonces Lo que vamos a hacer hoy Eh, esto no lo he visto Consuelo del ciudadano 779 Está oscuro No veo nada Mari ¿Por qué lloras? Siempre estaré contigo Así que Mari Por favor No llores Vale A ver Voy a darme una vuelta A la roca esta Por si hay algo Parece que Hacia arriba No hay nada Aquí hay Bitcoin Por dos Genial Vale Venga Pues aquí En este campamento Después de habernos Enfrentado Al Tigre ese Gigante O mutado O lo que sea Pues Vamos a dejar El capítulo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo Muchas gracias Hasta pronto Hasta pronto